¿Qué es el comercio exterior? Bueno, todos sabemos que el comercio exterior es uno de los pilares principales para el crecimiento del PBI nacional y esperamos, así como fueron los años pasados, que el comercio exterior tenga un desempeño positivo. En los últimos años hemos crecido sustantivamente, hemos llegado a más de 63 mil millones de dólares y esperamos que gracias a la apertura comercial que tiene el Perú y a los aliados estratégicos con los cuales trabajamos y llegamos permanentemente podamos tener un año positivo de incremento y crecimiento de nuestras exportaciones. Por supuesto hay un contexto que de todas maneras hay que considerar, puesto que los vientos no son tan favorables como en los años pasados pero el potencial del Perú se puede ver aprovechado justamente por el perfil exportador que tenemos tanto en minería, pesquería y agroexportación, que son uno de nuestros puntales de crecimiento en los últimos años. Sumamente importante. Todos sabemos que los puertos son unos activos estratégicos en el desarrollo de nuestro país y particularmente del comercio exterior y el sector empresarial que es, digamos, el que más aprovecha, el sector privado, el sector empresarial, el que más aprovecha las ventajas propias del comercio exterior requiere justamente de estas facilidades y de esta infraestructura tan necesaria para el desarrollo del mismo. No solamente en exportaciones sino en importaciones. No nos olvidemos que el Perú está ubicado en un posicionamiento, en una ubicación geoestratégica clave en el centro del Pacífico Sur de cara al Asia y por lo tanto el comercio exterior recae principalmente en estos puertos y en estas infraestructuras que tanto requerimos y hemos mejorado en los últimos años. El principal aporte de la autoridad portuaria es tener la visión estratégica de desarrollo del país y poder ser un agente de cambio permitiendo a nuestro país, al sector privado, a los usuarios y por supuesto a todas aquellas instituciones públicas relacionadas con el mundo del comercio exterior particularmente en el área portuaria de poder trabajar de manera articulada para ser cada vez más competitivos no solamente como país sino generándole las condiciones que requerimos para poder desarrollar nuevas empresas, nuevos trabajos y por lo tanto bienestar para toda la ciudadanía del Perú.